¡Mamamela! Mamamela, ¿fue a los Óscares o no fue a los Óscares? Ay, mi vida, en mi agenda ya no entran esas frivolidades. Ahora estoy encaminada al Senado. Bueno, ¿y de qué nos va a hablar hoy Emanuel de Carriños, mamamela? Hoy les voy a hablar de mi México, querido. De este país al que amo profundamente y para el que próximamente trabajaré desde el Senado de la República. Mamamela, ¿me sorprende su cambio tan radical? Ay, mira, no me levantes falsos testimonios, ¿eh? Yo siempre he querido a México. Si soy una señora preciosa es gracias a México. Ustedes, los que malmiran a este maravilloso país, les voy a decir por qué México es una potencia. Porque somos el primer lugar en muchos rubros a nivel mundial. Por ejemplo, en obesidad. Pero eso habla de que los mexicanos estamos muy bien alimentados. A ver, no, perdón, perdón, mamamela, no, de ninguna manera ya no somos el primer lugar. Somos el segundo lugar en obesidad. ¡Por tu culpa! Porque como estás a dieta, ya perdimos ese honroso primer lugar. Pero lo seguimos manteniendo en audiencia de telenovelas, en tiempo de comerciales en televisión en horario infantil, y en biodiversidad de reptiles. ¿Verdad, Horacio? No veo por qué tenemos que estar orgullosos en estar en primer lugar en esos temas, la verdad. ¡Ay, mira, tú todo lo enlodas! ¡Ay! También tenemos primer lugar en ambientes escolar violentos. Pero, oigan, eso es un orgullo. ¿Cómo? Porque quiere decir que nuestra juventud no se deja. ¡Claro! Pero, también tenemos primer lugar en mujeres ninis. ¿Qué quiere decir eso? Que las mujeres ni son golfas ni son ateas. Entonces son unas buenas amas de casa en potencia. Yo no, mamamela, perdón. No, no. Nini significa que ni trabaja ni estudia. O sea, ¿cómo? Mira, tú ni me veas ni me dirijas la palabra. Oye, esta mujer. Prosigo. Hay otras categorías en las que también tenemos el primer lugar, como por ejemplo, en el comercio informal. Pero eso quiere decir que aprendimos muy bien la campaña de Empléate a Ti Misma. ¡Ah, mamamela! Oigan, sí. Otro primer lugar que tenemos es en fraude empresarial. Y miren, se necesita ingenio para cometer esos fraudes. ¡Mamela! ¡Ay, me emociona! Saludos a los ex dueños de Mexicana. Otro primer lugar que tenemos es en agresión a periodistas con riesgo de muerte. Y miren, ay, sí me van a disculpar. Lo único que les puedo decir es que nadie estudie periodismo. ¡Ay, no! ¡Dómalo, oigan! No puede ser tantas atrocidades. Ya hasta me duele el estómago. Nada más escucharla. Claro, otro primer lugar que tenemos es en dolor abdominal. ¡Oh, mire! Así. No puede ser gratis. Así como sobornos, robo con violencia, secuestros, desapariciones, pérdidas millonarias por piratería, pérdida de tiempo de enseñanza. Digo, eso no está muy bien, ¿verdad? Pero estamos trabajando... ¡Ah, mire! Sí. Claro que sí. Ya estamos, ya es una política. A ver, mamamela. Su lista del terror me está dejando a mí ya verdaderamente en shock. A ver, acabe su lista para que podamos dormir, fíjese. ¡Cállate, apátrida! ¿Qué? Sí. Apátrida. ¡Qué bárbaro! Miren, algo precioso. Tengo primer lugar en consumo de refrescos y eso nos hace un lugar muy refrescante. ¡Ay, mamá! Lo que sí me molesta es de que los chinos nos ganen en lavado de dinero. Pero, obvio, ellos inventaron las lavanderías. Pero de que somos limpios, somos limpios. Miren que hasta lavar nuestros billetes, eso quiere decir que somos un país muy pulcro. Y ya con esto me despido, como siempre, con las dos M's de Por un México Mejor con Mamamela. ¡Adiós! ¡Volvimos! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!